Ahora sí. Esto es tan relativo, yo no sé, voy a contestar como contestaría la mayoría. Ustedes saben que la maestra que estoy haciendo, muchas evaluaciones no las hacen así, o sea, como son evaluaciones donde Google hay una vez que manda tu puntaje, son verdaderos, falsos, sí o no, ciertos, falsos, así no, eso que tú dices yo también lo digo, o sea, hay muchas preguntas que son preguntas cerradas, entonces hay muchas preguntas que son debatibles, porque por lo menos nos hicieron una vez un examen sobre una película, no me acuerdo cómo se llama esa película, muy interesante, porque hablan no del cine de Hollywood, de Estados Unidos, sino todas estas películas que son documentales, que tratan temas, por lo menos estas trataban los temas de LGTBI, o sea, de las diferencias, diferentes identidades sexuales que hay, no, entonces hablan sobre el amor, y esa pregunta sobre el amor es debatible, pues, porque lo que puede ser el amor para la profesora o la profesora, pues, no puede ser el amor también para mí, no, o sea, todo, todo es debatible, pero las preguntas de nosotros son así, verdaderos, falsos, sí o no, entonces a veces cuando tenemos la clase sincrónica con la docente, le decimos eso, o sea, digo, es que todo es debatible, por supuesto, hacen una pregunta sobre el amor, yo contesto equivocadamente, pero eso es debatible, pues. Porque no todos vimos el amor de esa manera en la película, era algo así relacionado como si el personaje principal demostraba un amor sincero, algo así, o sea, para mí, pues, no, o sea, desde mi punto de vista, no, y la pregunta era sí, la respuesta era sí, yo puse no, entonces, duro, se queda así como así, es que esto es complicado, o sea, son, pero como ahorita eso es la, como la facilidad que brindan estos formularios, también pueden hacer preguntas relacionadas así, donde los participantes y las participantes escriban sus respuestas, pero ya el formulario no está en la capacidad de evaluarlo directamente, sino que uno tiene que leer la respuesta y colocarle la valoración a la respuesta, como docente, ¿no? Sí, profesora, ya yo lo hice y ya me salieron las respuestas, 50 de 100. Sí, correcto. Sí, correcto. Hay una pregunta, profe, que después se termina el examen, o cuando, yo no sé si después vamos a conversar sobre el examen. Claro, después conversamos. Hay una pregunta que es la que yo le digo, Carita, que podemos compartir. Después conversamos sobre el examen. Vamos a esperar a que todos cierren, que todavía les queda 15 minutos. Ah, ok, gracias. Todos se embujaron entonces. Ah, ok, ya yo lo realicé y ya tení mis fallos en las respuestas, profesora. Porque así como usted muy bien lo dijo, me envía las respuestas que yo hice y en qué fue el error. Y ya me las marca allí, ya las revisen, ya las envíen. Ah, bueno, está bien. Ahorita cuando ya todos terminen, pues hablamos sobre eso. Perfecto. El link, profa, ¿dónde lo mandó? Acabo de llegar. Ya te lo comparto, próspero. Ahí te lo envié, próspero. Yo saqué 60. Aunque hubo un par de preguntas que de repente siento que no las leí bien, no que no las medité bien, sino que no las leí bien. Exacto. Por eso es que en este tipo de exámenes, como he hecho varios desde la maestría online que estoy haciendo, eso es lo que nos recomienda la profesora. O sea, lean bien la afirmación o la pregunta, porque una palabrita cambia el sentido de la pregunta o de la afirmación. Ahora bien, también lo veo desde el punto de vista, como decía la profesora, que hay cosas que pueden ser un tanto debate, un poquito como sí, con sa, porque en una de esas yo digo, bueno, si se aplica bien, sí sirve. Si no, no, no. O sea, puede ser un tal vez o un sí, no o no. O sea, va un poco en lo que uno cree, ¿no? En lo que uno puede considerar como cierto o falso. Eso sí, por lo menos yo cuando pongo los exámenes míos de mis alumnos, yo sí tengo claro. Cada pregunta tiene su respuesta, cada respuesta está en el material que está en ustedes. ¿Por qué me sacan malas preguntas a veces? Porque yo les pregunto la hora y ustedes, vamos a hacer una desarrollo, yo les pregunto la hora y ustedes me salen con la historia del reloj. ¿Por qué? No leyeron la pregunta o andan apurados. No leemos. Sí, o andan apurados porque piensan que se, porque así como lo que ha pasado, bueno, allá ustedes están en Venezuela, hoy ha sido un asunto de, pues, de risa, pero también podríamos decir de vergüenza nacional que un diputado nuestro predijo que iba a pasar un terremoto. Entonces, por supuesto, no ha pasado nada. Lo que pasó fue que llovió. Y le tocó a una científica, una científica estatal, rebatirlo. También Urbiet Orbi, decirle, no señor, o sea, los terremotos, los sismos no se pueden predecir. Sí, entonces, sí, lo cual, lo cual, por supuesto, volvió a poner en el tapete el debate sobre la calidad de la educación nuestra aquí en Panamá, ¿no? Ah, tomando en cuenta que esta persona, este diputado, no es un muchacho, estamos hablando de una persona de 60 plus, ¿no? Que supuestamente dio clases en una época donde las escuelas eran buenas, ¿no? Imagínese. Así mismo. Ahorita está todo un debate interesante, no sé si ustedes han visto sobre las estatuas, es que se dice, las momias, perdón. Ah, sí. Que se consiguieron en Perú hace un año y se trasladaron a México. Y ahora están diciendo que es extraterrestre. Sí, ya los científicos y todo eso, como que corroboraron la información, ya hicieron estudios, ya todo. Y ayer y anoche, dialogando con una amiga sobre esto. Profesora, se le apagó el micrófono. Ah, ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí. Que ella le está comentando que qué interesante es que todas esas momias extraterrestres son igualitas a las que nos han pintado siempre en las películas relacionadas con los extraterrestres. O sea, que tienen las manos así largas, la cabeza así, los ojos así. Hay mucha información. Yo sí estoy segura que siendo un universo tan grande, con tantos planetas, con tantas galaxias, no podemos ser los únicos seres vivos de todo ese universo, ¿no? De eso quizá pueda estar segura. Y también que, bueno, que toda esta información, el contacto con personas que no son de esta tierra y todo eso se maneja desde hace tiempo, pues. Hay archivos, informes y todo eso. Ahora, ¿qué quieren ellos acá en la tierra? ¿Cómo se relacionaron con nosotros antes? Porque esas momias están como, ¿cuántos años tienen? ¿Mil años? ¿Algo se hicieron? No me acuerdo. ¿Cuál es la relación de nosotros con ellos? Porque incluso la diferencia de ADN con ellos es de 40% hasta en nosotros. Y nosotros la diferencia que tenemos de ADN con los simios, con los monos, por eso dice que nuestra descendencia viene de ellos de 5%. ¿Ves? Y con las bacterias es de 15% a diferencia de ADN. Esta es diferencia de ADN. Entonces, a veces es complicado entender todos estos asuntos, digo. Por eso, no sé si es que a veces sacan estos temas como para desviar el tema, sobre todo lo que está sucediendo con el calentamiento, con cambios climáticos, entonces sacan estos temas. Muchos dicen, ¿es verdad o es mentira? Yo lo que considero desde punto de vista es que hay muchas, no podemos ser los únicos seres vivos de todo el universo, de todas las diferentes galaxias. O sea, tienen que haber otros seres diferentes a nosotros, que no necesitan el océano de nosotros, todo lo que nosotros necesitamos para vivir. Y es decir, que quizás hemos podido tener contacto con ellos. O sea, quizás ellos vivieron acá un tiempo, nos dejaron. Eso es lo que uno puede presumir. Pero de que puede existir otros seres, pueden existir. Pues hay diferentes galaxias y planetas, ¿no? Sí, es que de hecho hay teorías científicas serias que tratan de explicar eso. Y una de ellas, la más famosa de ellas, es la que se llama la paradoja Fermi. El científico, el premio Nobel, que fue uno de los miembros del proyecto Manhattan, Enrico Fermi. Que, por cierto, la escuela italoamericana panameña se llama así. Un colegio muy prestigioso, privado acá, muy bueno. Y según la paradoja Fermi es que si hubiera alguna civilización cerca, ya se habría contactado con nosotros. Pero uno, puede ser que no lo han hecho todavía porque nos consideran todavía inferiores o dos. Ya esas civilizaciones hubieran podido llegar a un zenith que ya han desaparecido a su vez. O sea, que no habría nadie que se comunicara con nosotros porque ellos ya llegaron a su final. O sea, nosotros seríamos como los niños, como se dice la frase esa en inglés, el muchacho nuevo de la cuadra, ¿no? Pero es que ya todos los viejos, ya los viejos se fueron. O sea, esa es la más famosa de todas. La otra es lo que usted dijo. Si los hay, y yo en lo personal creo que los hay, no se pueden parecer a nosotros porque, digo, es como si uno pensara que en el fondo del mar van a haber personas, no, porque el fondo del mar es otro medio. O pensar que por el cielo van a surcar seres humanos, no, porque también el cielo es otro medio. O sea, es igual de aplicable para el resto del universo, ¿no? De hecho, esa película Arrival de Denis Villeneuve, precisamente por eso se la toma como una de las más científicas en ese sentido, porque los que vienen, tanto en forma física, medio de transporte y hasta la forma de comunicación, es completa y totalmente diferente a la de nosotros. Exacto, son diferentes. Otro, otro misterio acá es el mar, lo que tú mencionabas. En vez de llamarnos tierra, deberían llamarnos agua. Creo que el planeta está compuesto, ¿por qué? Por 70% agua, ¿eh? Creo que es el 70% de agua, ¿no? Y de lo que se conoce del mar, es entre el 5 y el 10%. Imagínense todos los misterios que hay dentro del mar. Sí, así es. Yo en particular, Caracas está lleno de muchos mar y Venezuela en general tiene muchas playas y están accesibles en los 365 días del año, ¿no? Pero yo en particular le tengo mucho respeto al mar, o sea, yo sé nadar y todo eso, pero yo no soy de las que me voy al fondo, de las que no. Yo tengo que estar en una parte segura, donde mis piecitos toquen tierra, ahí me quedo. Bueno, pero hay una... Hay dos que sí les gusta explorar, que si... No, 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 yo me quedo hasta porque esto es un mundo desconocido totalmente. Este mundo yo no lo conozco. No, y no se sienta mal si hay una condición psicológica sobre eso, sobre el miedo no al mar, sino a lo profundo. A lo profundo, exacto. Porque uno no visualiza, hasta en un video de Granacho en la Geographic de ballena, que uno sabe que ya de cierto punto se va la luz del sol, comienzan a haber las tinieblas permanentes, y uno se da cuenta que ahí para abajo son como dos kilómetros, tres kilómetros, y eso es así por durante cientos, si no miles de kilómetros cuadrados, si eso produce un efecto psicológico en la persona, y no poca. Sí, sí. Sí, yo con el mar no juego, yo me quedo. Yo me baño y lo disfruto, sí, y todo eso, pero ahí, cerquita de la orilla, donde yo cualquier cosa pueda correr. Mi hijo le encanta, a mi hijo es un pez, mi hijo le encanta, le encanta nadar, y eso nada, y se va por allá, y yo me coloco muy nerviosa, trato ni de verlo, porque a él sí le encanta vivir esa adrenalina, yo no. A mí no me gusta, pero sí, hay cosas misteriosas. Profesor, además también tendría que ver con el tema de que hay personas que tienen, a propósito de quienes nadan, ese interés y ese sentido de colaboración, y al final también pasa por un entrenamiento, ¿no? A propósito de lo que usted menciona de la natación, hay personas que suelen ser muy solidarias, a propósito de... de todo este tema del desarrollo de las capacidades, usted sabe, ¿no? Los seres humanos como somos de diversos y diferentes, y hay personas que en ese tema pueden ser tan solidarias, pero siempre hacerles señalamiento de que requieren tener ese tipo, un nivel de formación, me refiero para rescate, trabajo con personas y ayudas, porque a veces no solo basta también el deseo de colaborar, sino también de tener información de cómo hacerlo de la mejor manera, también sin arriesgarse uno mismo, ¿no? Sí, así es. Yo creo que todos los que estamos acá, todas y todos que están acá presentes, creo que ya respondieron porque he recibido... Ya les digo, Randy se tuvo que retirar, pero él ya había respondido. He recibido 20 respuestas. Creo que ya todas y todos contestaron ya, porque aquí estamos 18, sin mí seríamos 17. Todos los que estamos acá contestaron, ¿verdad? Entonces podemos dar inicio al debate. Voy a cerrar la evaluación ya, para que ya no se acepten más respuestas. Listo, ya se cerró la evaluación. A ver. ¿Cómo les fue? Tengo por lo menos acá en mi registro, que la mayoría salió bien. El más bajito, tengo uno solo, creo que me sacó 50 de 100. Creo que es la nota más bajita que tengo en este momento, sí. Más bajito es 50 de 100. Todos los demás sacaron 60 de 100, 70 de 100, o sea, no bajaron de 50. Que es un alivio porque estamos, podemos decir, ¿no? que manejamos alguna, manejamos conocimiento, o sea, hemos aprendido a manejar los conocimientos sobre los que hemos querido impartir en este, en este diplomado, en este diplomado, perdón. Voy a compartir acá pantalla. Vamos un momento acá, que no se vea, ajá, de quién es este examen. Dice, la primera pregunta dice, ¿el entorno virtual se refiere a la creación de espacios de aprendizaje en línea donde pueden acceder a contenidos educativos? Esta, todas y todos creo que la contestaron bien, o sea, sí, de esto específicamente trata un entorno virtual, ¿no? Las redes sociales facilitan la comunicación entre estudiantes y docentes, es uno de sus aspectos positivos de una red social, y lo hemos visto bastante, que facilitan esta comunicación, ¿no? Las redes sociales brindan seguridad, información, y calidad de contenidos educativos. Creo que en esta, algunos cayeron en esta respuesta. Las redes sociales no brindan seguridad, la información y calidad de contenidos educativos. Las redes sociales son herramientas que nosotros a través de ellas montamos información, pero la seguridad, por eso siempre tenemos que estar pendiente, es un espacio muy inseguro donde tenemos siempre que estar pendiente de nuestra seguridad y de nuestra privacidad, ¿ves? Entonces, acá por lo menos esta respuesta es no. O sea, las redes sociales no te brindan seguridad. Porque no sé si otros tienen, claro, yo estoy hablando de, acuérdense, que estoy hablando de cómo yo lo veo y de lo que leí todo eso. Si otros dicen, bueno, tal vez, profe, pueden mirar seguridad, también esto es debatible, ¿no? Como lo comentaba con la compañera Carmen. Esto puede ser debatible, pero acá la mayoría puso sí y la respuesta es no. Ajá, la otra es, la web 1.0 es internet básica, la web 2.0 es la red social, la de colaboración, la red social y colaboración, la web 3.0 es la red de interacción, y la red 4.0 en la red móvil. Esta era verdadera. La comunicación tradicional tiene limitaciones en términos de alcance, de los incapacidades de interacción en comparación con la comunicación digital. Sin embargo, sigue desempeñando un papel importante en la sociedad actual y cohesiste con la comunicación digital en muchos contextos. Además, en algunos casos, la comunicación tradicional se valora por autenticidad y capacidad para promocionar, proporcionar una experiencia tangible. En esta pregunta también mucho, esta compañera Carla contestó correctamente, sí, pero también acá muchos pusieron no o tal vez también se cayeron en esta pregunta. Una plataforma digital no permite la interacción entre los usuarios. Aquí creo que la mayoría también contestó bien. Menos de la mitad de la población mundial son usuarios activos en los medios sociales. Esta también es falsa. Y la creación de contenidos educativos puede llevar tiempo y práctica para perfeccionar tus habilidades. Además, es importante adaptarlos a tu audiencia y objetivos específicos. Ya lo hemos comentado bastante que antes de crear estos contenidos educativos debemos tener presente esto, ¿A qué audiencia va dirigida? Porque es diferente que yo preparo un contenido educativo a mis estudiantes de universidad. Ahora, si voy a hablar con niños de primaria, es otro contenido. Tratar el tema porque se pueden tratar el tema, pero con otro lenguaje, con otras imágenes, con otros textos. Entonces, todo depende a la audiencia que va dirigida mi contenido educativo. Las tecnologías permiten la aprendizaje significativa para el desarrollo de las habilidades sociales. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Y creo que aquí la mayoría también se equivocó en esta pregunta. Esa es la que yo le decía de la que yo la leí de repente a la carrera y pensé, no, no, es verdadero, no, es falso. Es falso. O sea, ellas no... Sí, habilidades sociales es otra cosa. No tiene nada que ver con las tecnologías. Por eso yo les dije a la institución la afirmación o la pregunta que se le está... Profesora, ahí yo quería hacer una acotación. ¿En esta, Carmen? Sí, profesora, casualmente esa. Porque el tema aquí, profesora, que desde la sociología recordemos que estamos hablando de habilidades sociales, ¿no? Y en el tema de habilidades sociales aquí estaríamos también contemplando o teniendo presente la capacidad que tienen las personas de ver un problema y de evaluar las soluciones al problema. Aquí estamos hablando de que, por supuesto, el tema de la tecnología nos permite porque incluso cuando estamos haciendo uso de las aplicaciones, pero en ese proceso de interacción, quizás, creo que por aquí va el asunto porque para la sociología el tema del aprendizaje, de la formación, se le denomina socialización y ese proceso de socialización que va desde la primera infancia desde que somos apenas bebés y que incluso no culmina sino hasta el día que cerremos nuestros ojos, también dentro del proceso de tecnología uno sigue socializando, uno sigue desarrollando habilidades, entonces ahí para mí es un tema que como le digo para mí se genera un debate porque las personas muchas veces se circuncriben solo el tema de la empatía y las emociones, pero cuando hablamos de habilidades sociales también estamos viendo el tema de la negociación, de determinar problemas y de evaluar soluciones a los problemas y esos componentes se trabajan desde la tecnología incluso e incluso hemos estado utilizando en el transcurso de esta semana que hoy terminamos esta sesión, hemos estado utilizando tecnologías, aplicaciones que de alguna forma también nos permiten eso, identificar problemas y evaluar soluciones, o sea, me estoy dando a entender y que de alguna forma también ese es un componente que otra vez reitero forma por las habilidades sociales, entonces por eso digo que eso es un tema bastante relativo porque el tema de habilidades sociales abarca mucho más al tema de las emociones, al tema de las empatías, que se ve desde una perspectiva psicológico, se queda allí, pero yo lo veo desde mi óptica o desde mi perspectiva de la sociología y eso va mucho más allá, el tema de la interacción, incluso esta generación que culminó sus estudios secundarios o inició la formación universitaria en pandemia, bueno, para el caso de Panamá, yo sé que en el resto del mundo hay quienes ya llevan trabajando este tema mucho tiempo, tiene algunas particularidades y que sobre eso por supuesto se ha escrito y se sigue escribiendo y ese proceso de cómo interactúan, de cómo participan cuando usted dice por favor prenda la cámara, muchas veces en mi caso quiero decirles que yo soy de las que siempre procuro prenderla y cuando me he dado también casas virtuales yo pido que la prendan porque estoy totalmente de acuerdo con una persona que no prende cámara no está prestando atención muchas veces en otros temas o muchas veces como que creo que en algún momento ayer lo dijo la profesora Rose que decía bueno, lo capté, le dijo a alguien usted no tiene libreta en mano ni está tomando nota y es cierto porque esto no es solo una conferencia en la que estamos escuchando perfecto lo ideal en este proceso de aprendizaje es que usted tenga la posibilidad de tomar nota si no toma nota toma una pantalla en fin tenga la posibilidad luego de repasar de releer el material regresando a la pregunta ¿las tecnologías permiten el aprendizaje significativo para el desarrollo de habilidades sociales desde la sociología? la respuesta es sí es sí porque habilidades sociales abarcan muchos ámbitos entonces otra vez estos ejercicios que hemos estado realizando definitivamente que son como en efecto así lo dice una ayuda una facilidad para desarrollar alguna de esas habilidades eso es lo que quería comentar cambio está bien Carmen es aceptable tu comentario ahí yo lo único que que puedo aportar es si dijera la pregunta las tecnologías apoyan es otra cosa el aprendizaje significativo para el desarrollo de las habilidades sociales porque ellas funcionan como una herramienta como un apoyo las tecnologías por sí solas no pueden brindar el aprendizaje significativo y lo hemos visto o sea si yo le suelto un teléfono a un niño a un joven toma el teléfono y qué aprendizaje significativo el niño puede generar con eso si no tiene unas pautas establecidas si no sabe qué es lo que tiene que hacer si después de esa lectura que el niño consiguió o de esa información que consiguió en ChagPT que consiguió en la web no hay un debate no hay un contratar ideas qué aprendizaje significativo podemos sacar de ahí y cómo se desarrollan las habilidades solamente con las tecnologías perdón las habilidades sociales solamente con las tecnologías es ahí donde difiere un poquito porque otra cosa sería si la pregunta pusiera adelante apoyo las tecnologías apoyan el aprendizaje significativo para el desarrollo de habilidades sociales pudiera ser sí puede ser que apoye el aprendizaje significativo porque funciona como eso desde el punto de vista como nosotros lo estamos viendo pero también desde el punto de vista como lo ve la profesora Carmen es posible también por eso le digo es permitible hay unas que otras cosas hay que dependiendo de la carrera de cada uno de nosotros o este de los de los horizontes uno va a decir de una que de de otra cosa ay ya 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 que lo voy a compartir el link de la asistencia y profesor ya se lo comparto profe que está por aquí arriba acuérdense todas y todos por favor quemar el link de asistencia ahí se lo compartió vamos con la última que en la última también creo que la gran mayoría porque creo que no hubo ninguno con esa cara cien la gran mayoría se equivocó con esta una visión crítica implica cuidadosamente los beneficios y los desafíos de la tecnología en la educación considerando cómo maximizar su potencial para mejorar el aprendizaje mientras se abordan sus limitaciones y aspectos secundarios yo en esta pregunta puse el tal vez pero pudiera ser aceptada el sí lo que pasa es que no solamente implica este equilibrio o sea la visión crítica de las tecnologías y todo eso también va mucho más allá entonces por eso le agregamos el tal vez está el sí pero le falta le falta más pero creo que la mayoría que está acá no contestó esta correctamente si no me equivoco no sé si alguno lo ha contestado correctamente yo puse el sí yo puse el sí la verdad sea dicha no puse tal vez porque una visión crítica para mí es precisamente eso crítica que hay que balancear beneficios si es beneficioso un momento no beneficioso porque también va a depender de la plataforma y de lo que se vaya a utilizar de repente puede ser y lo digo por una experiencia reciente que tuve con estudiantes de clases virtuales que en una en la universidad donde he dicto clases privadas pero como ellos están ahora mismo en una experiencia de campo ellos estaban hablando entre ellos yo los escuché diciendo ojalá podamos dar clases presenciales presenciales o sea ¿por qué? porque de ese tema de esa clase de ese tema en particular ellos se dieron cuenta que lo virtual perfecto pero que era mejor era después de haber ido a una miniconferencia que yo les organizé a ellos con un experto en esa materia ellos ellos se sintieron mejor con ese experto con un tablero con un tablero con resaltadores y demás se sintieron mejor hubo más interacción que si hubiese sido pues en forma virtual entonces digo va a depender por eso decía la visión crítica es yo decir sí porque es dependiendo no sé si en un momento me sirve me sirvió si en otro momento no me sirve tengo pues que irme a lo analógico no me he podido a lo digital sin embargo por supuesto por circunstancias de este hilo pandemia primer año de la pandemia bueno no hay de otra no queda de otra que irnos a lo virtual porque todos sabemos qué pasaba en ese momento y tanto el alumno como el profesor inclusive los padres del alumno si estamos hablando de gente de 18 para abajo tienen que entender eso claro exacto todo eso por eso lo estábamos comentando todo es debatible todo es como leamos y entendamos esa pregunta ¿no? esa era la actividad que quería hacer con ustedes esta tarde para cerrar lo que es el módulo 1 y el módulo 2 y si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario relacionado con esto comunicación digital comunicación tradicional contenidos analógicos tanto digital como perdón contenido educativo tanto digital como analógico las diferencias entre las diferentes redes sociales la cantidad de aplicaciones que también hemos utilizado durante estas dos semanas y en estas dos semanas hemos ido conociendo y colocando en práctica eso es importante que ustedes lo manejen para continuar si no tienen dudas no tienen preguntas no tienen comentarios sugerencias sobre el tema 1 y el tema 2 vamos a ir cerrándolo porque me interesa conversar con ustedes un rato sobre la página web el próximo módulo vamos a déjenme buscárselo acá un momento es el módulo 3 y ya se los comparto es un siempre aquí está el módulo 3 ¿qué es un sitio web? ¿cuál es la diferencia entre sitio web blog y el perfil de redes sociales? crear un sitio web desde cero conoce el paso a paso crear un sitio web desde cero o sea vamos a agarrar tres días para crear este sitio web y ya el por lo menos el viernes el último día que nos vamos a ver es necesario que cada uno de ustedes presente su página web y hable qué les pareció la experiencia cómo se sintieron entonces es muy importante que esta semana estemos concentrados en eso o sea en realizar esa página web para que la puedan presentar el día viernes por eso por lo menos para esta semana que va a ser asincrónica no van a tener actividades tareas como como se le quiere decir sino solamente que piensen esto ¿no? o sea primero la página web la vamos a la vamos a realizar en un espacio que se llama wordpress en una plataforma perdón en una plataforma que se llama en wordpress no sé si alguno ajá no sé si alguno acá en wordpress exacto no sé si alguno acá lo han trabajado es un una plataforma sencilla de trabajar te brinda muchísimas herramientas incluso le puedo colocar ejemplos de algunas páginas que hemos elaborado en esta en esta plataforma y que hasta los momentos pues sigue funcionando de manera de manera gratuita ¿no? déjenme buscarle las páginas esta es una página vamos a esperar que todas y todos lo puedan ver que me sale aquí el aviso que aquí está esta es una página realizada con wordpress de manera gratuita es un centro de investigación que está en México se hizo para para ese centro de investigación y ella acá no ha terminado de cargar pero por lo menos ella acá donde dice síguenos tiene el dibujito de cada de cada red social ¿no? donde este centro está entonces esto se enlace directamente con nuestro con nuestras redes sociales que es la idea que en el momento que ustedes creen su página web lo enlaces con sus redes sociales por eso es importante que escojan no es obligatorio que estén en todas las redes sociales ¿no? por lo menos si tienen Facebook perdón Facebook y Twitter bueno está bien si decidieron tener Instagram y Facebook y Twitter o alguno se animó a crear su canal de TikTok también está bien ¿no? lo enlacemos con nuestras diferentes redes sociales si nosotros revisamos acá ya que dice que la conexión está inestable acá pueden ver ustedes las categorías que tiene esta este centro de investigación que son como los autores que han escrito para este centro de investigación tiene algunos libros si nosotros nos vamos para libros nos tienen que aparecer acá los diferentes libros que están acá disponibles de descarga gratuita ¿no? entonces mire si nos vamos para acá acá están los diferentes libros que este centro de investigación ofrece ¿ves? toda descarga gratuita ¿cómo reconocemos que esta página web es gratuita por esto que tiene acá mire en su dominio es que llamamos dominio lo que yo le estoy resaltando en azulito esto que está acá arriba ¿no? en su dominio tiene la palabra .wordpress.com para yo quitar este WordPress este WordPress que estamos acá que dice ay no pero yo quiero que se llame .com que es mejor .rg que es una mejor para eso si tienes que pagar un dominio para quitarle ese WordPress entonces ahí tú decides y compras tu dominio que tu dominio sería todo este nombre que está acá centro de investigación CLACSO Río México le quitamos el WordPress y queda el .com entonces esto es una de verdad que lo he trabajado con diferentes grupos y es una de las plataformas que más fácil tiene acceso incluso él ya te viene predeterminado diferentes plantillas o sea todo esto que está acá él te trae la plantilla elaborada tú lo que tienes que ir cargando imagen es coger la plantilla que desees también hay una aplicación que la vamos a ver esa semana para generar el logo el logo de su página web entonces ustedes generan el logo de su página web acá por lo menos se generó este toda esta descripción todo eso ustedes lo hacen y entonces eso eso es eso es mire que casualidad yo tengo una página en wordpress yo tengo un blog legal ah tienes un blog ah que bueno César sobre qué si bueno es el legal una vez hace años lo había hecho más bien como ahí les mando para que lo vean este era antes yo antes yo tuve uno pero era como comentario podía comentar una película podía comentar un histórico de hecho una vez hice uno con algunos amigos que hice en la maestría en Europa casi todos turcos muchachos muy brillantes por cierto y es más o menos en ese sentido pero no lo no lo seguimos y bueno por ser algo parte de la de la proyección como profesional o sea muchas firmas tienen su página web y tienen pequeños boletines de noticias bueno uno como profesional independiente puede hacer lo mismo entonces un un ex jefe y mentor mío me dirigió hacia wordpress porque él tenía uno también así que pues ahí me encaminé y ahí mandé ahí les mandé un el link de uno de esos artículos del año 2021 sobre uno de los tantos proyectos sobre criptomonedas que ha habido aquí que por eso en ese tema yo soy 150% escéptico investigué lo suficiente para saber que eso no es como lo pintan y por eso cuando yo escucho algunas personas hablar del experimento del bitcoin en el salvador yo lo veo yo lo veo en la misma línea de las momias esas de méxico eso es para que la gente vea por otro lado además que lo que pasó en el salvador fue totalmente un fracaso ya eso está documentado exacto este no es interesante que conozcas esta esta plataforma ya si es una de las plataformas que más se usa o sea para la creación de sitio web es una de las plataformas que más se usa hoy en día es la que tiene más usuarios hay otras que les vamos a presentar igualito para que ustedes puedan crear su esto se conoce o blog o una página web como ustedes la quieran llamar que también se pueden crear blog y página web de manera de manera gratuita no pero aquí puedo afilar el lápiz como decimos nosotros porque aquí puedo aprender algunas cosas porque esto lo poco que hice como en la página fui yo lo mismo pero acá me puedo beneficiar también por supuesto de aprender otras cosas que en su momento no tuve el tiempo de aprender a hacer y mejorar por decirlo así como diseñarlas porque siempre yo supe que ese era mi punto débil está bien si claro igualito puede cambiarle la plantilla podemos hacer varias cosas con ella crearle su logo ahí vamos lo importante es que tienen el conocimiento y podemos ir avanzando según este en donde tú estés y ahí vamos avanzando igual si las demás no están aquí no nunca han accedido a la creación de una página web o a un blog pues vamos a comenzar desde cero eso es lo importante que es lo importante que ustedes tengan en cuenta número uno lo que comentábamos antes del receso en qué va a consistir mi página web o sea qué quiero yo lograr con esto cuál es el objetivo cuál es el propósito de esta página web porque si es una página web mía individual por lo menos mía que solamente se publiquen mis artículos publique yo las infografías que yo hago publique los posts que yo hago en Instagram bueno entonces tiene que ser una página relacionada con mi trabajo y es una página individual ahora si es una página más colectiva si es una página donde yo quiero publicar algunas entidades que se realizan a favor de la educación inicial por ejemplo aquí hay docentes de educación inicial entonces entonces es una página que va a hablar de la educación inicial y va a tener diferentes autores que no solamente puedo ser yo la que escribe sino que ahí va a encontrar diferentes artículos y diferentes autores sobre ese ese tema entonces por lo menos como vieron la página el centro de investigación esa es su página web pero ahí están los que escriben eso montar un libro pueden montar alguna infografía también sobre algún tema de investigación relacionado con México hay otra página que también la montamos con con Wordpress que es la página de de profesor Bonilla también está montada en Wordpress y esta página a diferencia que era lo que le decía a diferencia de esta página esta es una página de él ve que donde se publica es el contenido y los escritos y los libros que él ha realizado entonces todo lo que está en esta página es todos sus artículos sus libros y como es una persona que relativamente escribe bastante y tiene muchísima actividad pues vale la pena que él tenga una página que sea de él y esta página antes era gratuita era .wordpress pero él la quiso convertir en .com o sea pagó ese dominio ese dominio que es el que tenemos acá arriba Luis Bonilla .com ese dominio lo pagó para que se le quitara el Wordpress acá ustedes si pueden ver las redes sociales si ustedes van acá van al Facebook van al Twitter van al Instagram de él van al LinkedIn de él tiene diferentes categorías que ha montado ha montado artículos en español ha montado en diferentes idiomas ha montado sus artículos conferencias cuentos cortos entrevistas libros entonces ofrece bastante este Wordpress ofrece bastantes herramientas para nosotros ver qué queremos hacer ¿no? por eso esa es la tarea que se va a llevar esta semana primero empezar pensar qué voy a lograr yo con esta página web qué quiero hacer no es solamente para que la página web sea evaluada para el diplomado sino que sea una página web que yo pueda funcionar o sea para mi beneficio que todo este trabajo no se quede solo ahí sino que después de que termine el diplomado yo la pueda manejar yo pueda seguir cargando información yo pueda cambiar los colores yo pueda escoger otra plantilla o sea que yo que ustedes se queden con toda esa información ¿no? que si bueno me quise cambiar ahorita esta plantilla voy a colocar esta plantilla o no tenía TikTok al momento de crear mi página web y ya tengo TikTok ¿cómo hago yo para agregar esta red social en mi página web? y ustedes manejen esa información porque es importante para que ese trabajo no se quede ahí en stand-by y listo o sea ya terminé el diplomado me olvidé de mi página web no es importante que ustedes vayan pensando y reflexionando sobre eso el propósito de mi página web y lo otro es ¿qué dominio le pongo? el dominio no puede ser un dominio fácil o sea ¿a qué me refiero? por lo menos este dominio él lo consiguió porque es su nombre le puso su nombre y sus dos apellidos pero si yo pongo un dominio pedagogías críticas ya ese dominio son palabras fáciles ese dominio ya debe estar ocupado puedo colocar no sé las críticas desde la docencia un ejemplo o educación críticas educativas puede ser que ese nombre no esté no esté agarrado o sea hay el momento en que nosotros vayamos a colocar el nombre del dominio porque es el primer paso que se hace escoger el dominio el sistema te va a arrojar te va a decir si está permitido o no está permitido y a veces cuando el dominio que tú pones no está permitido el sistema te va a arrojar números ese dominio no puede tener números porque es difícil después encontrar esa página o sea para que el público pueda acceder a ella es difícil encontrarla entonces se lleva qué nombre de dominio le voy a colocar a mi página o sea cómo sería para que me lo acepte y eso esté conectado a lo que yo quiero hacer ¿no? porque si vamos a hablar de educación popular un ejemplo educación popular deben de haber ya muchísimas páginas entonces tengo que agregarle otra cosa educación popular en Panamá ejemplo cómo ha evolucionado cómo se ve la educación popular en Panamá entonces le agrego la palabra Panamá quizás una página web que diga así y lleva el nombre Panamá no esté ¿no? o yo quiero hablar de lo que yo conozco desde la sociología o sea cómo cuál es la el desafío de la sociología en esta en este mundo tan tecnológico hoy en día ¿no? cuál es ese desafío que tiene la sociología entonces ya que va a tratar ese tema es un tema amplio y en esa página va a ser una página muy colectiva porque van a haber diferentes autores hablando sobre eso o sea quizás uno diga ¿no? la sociología no va a cambiar tanto y sigue siendo importante para la sociedad quizás hay autor que diga la sociología va a tender a desaparecer si no se adapta a estos cambios que estamos viendo ¿no? entonces contrastar esa idea de diferentes autores por eso esa es la tarea o sea ¿qué quiero lograr yo con esta página web? para que ya el lunes cuando lleguemos el lunes no es que yo no tengo la página web no tengo el nombre no lo pensé no reflexioné no sé ni qué es lo que voy a hacer no ya todos y todos tengamos aunque sea ese paso avanzado para no para no que nos pierda tanto tiempo ahí porque vamos a tener yo me imagino que en un día o día y medio podemos dar la teoría podemos dar eso que son sitios web colocar varios ejemplos hablarles de las diferentes ¿cómo se dice? aplicaciones o plataformas que hay donde ustedes puedan realizar su página web y ya después de eso si saltamos a la práctica directamente que la práctica la vamos a ir haciendo compartiendo pantalla yo voy avanzando con ustedes a medida que ustedes también vayan avanzando o sea vamos a crear el dominio yo voy a estar ahí trabajando con ustedes creando ese dominio entonces eso es lo que yo quería discutir con usted porque se llevan en esa tarea para esta semana ya nos quedamos con la profesora Rosemary que sería así trabajar eso que ustedes piensen eso reflexiones sobre eso para poder avanzar y que en esa semana podamos realmente terminar la página web y ustedes la puedan presentar el viernes porque sería trabajar la teoría con el lunes y sería martes, miércoles, jueves trabajar con nuestra página web cerrarla dejarla bien y el viernes presentarla y que ustedes tengan la seguridad de que si mira si puedo si creo una página si creo una red social después que creé mi página web sí sé cómo agregar esta red social a mi página web si quiero eliminar esta entrada que publiqué bueno pues yo también sé cómo eliminar esta entrada que yo publiqué entonces eso es necesario para avanzar en el módulo número 3 Carmen adelante profesora en ese caso consulto cuando uno está ya por determinar como usted bien dice cuáles son los objetivos o propósitos y que y he de suponer que tal vez el nombre se vincule a ese objetivo o propósito cómo queda el tema de vincular las redes si las redes tienen otro nombre habrá entonces que adecuar el nombre de las redes con el nombre del blog cambio pues qué interesante pregunta Carmen claro todo depende porque si mi mi página web va a hablar desde el punto de vista de la sociología o tú puedes colocar también igualito en la descripción de la página web una página web que habla de la sociología de una manera crítica realizada por Carmen Carmen Barria un ejemplo puedes colocar esa descripción ahí entonces sí se puede vincular a tus redes sociales cambio sino si no quieres colocar tu nombre entonces tienes que crear unas redes sociales que estén vinculadas al tema que se trata en esa página web entonces la respuesta es sí o sea por ejemplo yo utilizo de toda mi vida pues porque feminista consecuente con el discurso yo siempre utilizo mi apellido materno ¿no? yo soy Gerald Materno Barría Materno todo lo mío es Gerald Barría mi correo electrónico mis redes sociales entonces si yo abro un blog obviamente sería un blog con mis dos apellidos digo o como usted bien señala también es decir habría dos alternativas una que sea un blog de la sociología yo que sé análisis sociológico perspectiva sociológica algo vinculado al tema o un blog personal y si es personal entonces ahí yo puedo traer todo porque todo lo mío se llama igual hay gente hay tanta gente ¿no? de que bueno la gente muchas veces utiliza nombres diferentes ¿verdad? para las diferentes para las redes eso es como fácil ¿no? pero si viésemos el otro tema póngase que como hipotéticamente hablando el interés pudiera ser perspectiva sociológica y cabe la posibilidad que no está siendo utilizada hipotéticamente hablando entonces todas las demás este las redes tendrían que estar vinculadas o tal vez es decir homologar el tema de los nombres sería así es la pregunta ¿verdad? cambio sí también también podría ser así Carmen acá esta es la página web de nosotros de la de la organización ahí si nosotros pagamos el dominio y este dominio que se paga anual son unos gastos que tienen presentes un dominio que se paga anual todos los años pero fíjense esta página web es montada en wordpress nosotros la manejamos a través de wordpress entonces como ustedes ven todo depende también y el formato que le damos la plantilla que le damos depende de lo que nosotros queramos eso es lo que o sea si yo quiero tener no quiero tener imágenes pues hay plantillas que no te montan imágenes en la portada si yo quiero que alguien se suscriba a mi a mi boletín o a mi a mi página web wordpress también te ofrece esta partecita aquí para que la gente que visite pues se suscriban al boletín que nosotros mandamos por el correo electrónico diferentes maneras de contactarnos como nos contactan ve aquí está como es posible que nos contacten y aquí abajo si bajamos tenemos la parte de artículos aquí abajo primero tenemos una parte de noticias destacadas después una parte del libro y después a lo último tenemos la parte de artículos recientes entonces si ustedes ven se puede se puede hacer muchísimas cosas y montar muchísima información con una página web en wordpress así sea gratuita también se puede entrar muchísima información en este tipo de páginas entonces yo les voy a montar la tarea en claro la tarea la actividad no sé si ponerle tarea o ponerle una actividad para que todas y todos lo tengan presente se las monto hoy y se va a cerrar por ahí como la otra semana en jueves o el viernes para que todos especificen ahí cuál es su su interés con la página web para que no se nos olvide porque si lo dejo abierto entonces llegamos el lunes y no lo hemos hecho entonces es importante que hagan este paso antes de que nos volvamos a ver el lunes si tienen alguna duda alguna pregunta algún comentario pueden hacerlo ahorita o vamos cerrando la clase la tarde de hoy una pregunta profana esa página una vez uno la cree tiene algún requerimiento en cuanto a publicarse o a publicaciones o a tener contenido pregunto un ejemplo si yo la creo y póngase a ver que a diciembre ya no subo más nada no hago más nada viene marzo abril mayo y se pasan tres meses más el otro año y no hay nada esa página se cierra o esa página puede seguir ahí sin ningún tipo de uso esa página sigue ahí sin ningún tipo de uso esa página la única manera que se cierra es que tú mismo la cierres definitivamente WordPress te ofrece ya no quiero esta página ya no me gusta ya quiero crear otra nueva puedes cerrar esa página sin problema la cierras y después o la dejas cerrada permanentemente y creas otra o listo la dejas así pero siempre cuando tú no la cierres va a estar pública siempre va a estar ahí ¿se maneja algún registro? ¿ellos llevan algún conteo? ¿alguna base de datos? no, no ellos no te exigen nada tú mismo te pones tus límites por lo menos si tú quieres montar una entrada semanal quieres montar una entrada una vez al mes porque por tiempo todo eso todo eso lo pones tú igualito la página se hace pública en el momento que tú decidas hacerla pública o sea ya está todo listo ya tengo cuantas entradas ya está mi página bien como yo la quiero entonces ahí sí la hago pública en ese momento es cuando la página se hace pública cuando tú lo decidas ¿alguna otra pregunta? ¿todo estamos bien? ¿claros? hasta ahora sí ah bueno qué bueno me alegra me alegra saberlo bueno entonces nos vemos el próximo lunes no sé qué fecha el próximo lunes debe ser no el próximo lunes 25 lo tengo claro porque mis hijos comienzan clases aquí comenzamos clases el 25 tanto los colegios como las universidades comenzamos clases mis hijos comienzan clases yo comienzo clases presenciales todos comenzamos clases es la locura de Caracas a partir del 25 de septiembre creo que ese mi mamá le dice que estoy en clase ¿año? del 25 de septiembre ya había colgado debe ser mi mamá que me estaba llamando comenzamos todos clases acá entonces nos vemos ese lunes 25 de septiembre con este nuevo tema página web cualquier duda comentario reflexiones o información que quieran compartir aplicaciones que consigan por ahí en la red que quieran compartir que vean que sea útil para este diplomado pueden compartirlo por el whatsapp sin ningún problema no hay problema bueno pues un gusto haber compartido con ustedes esta tarde nos vemos igualmente profesora gracias un excelente fin de semana un excelente fin de semana para todos gracias 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 igual hasta luego